Hola gente de la comunidad, hoy vamos a intentar entrar al modo recovery para formatear este teléfono el cual tiene un pin vean como esta este teléfono, quiero apagarlo y no me deja, me pide el pin, no me lo se enseguida quiero reiniciarlo y tampoco lo puedo reiniciar, no lo puedo apagar ni reiniciar porque tengo que introducir el pin y este teléfono pues la batería no se le quita porque esta interna si la puedo quitar pero quizás se maltrate todo este marco y lo ideal es no maltratarlo bueno para forzar el reinicio y poder entrar al modo recovery y hacerle un hard reset si ustedes desean porque yo no lo voy a hacer en este momento pero es necesario que lo sepan bueno para apagar o reiniciar este teléfono vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar para que se quede activado y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar por algunos segundos cuando sentamos que ya se vaya a apagar presionamos rápidamente el botón de subir volumen y soltamos el botón de encendido tengo presionado ahora el botón de subir volumen y he dejado de oprimir el botón de encendido como ven ya se reinició aparte entró al modo recovery aquí con el botón de bajar volumen van a bajar a la opción que se llama WIPI data factory reset y para entrar a esa opción tocan el botón de encendido aquí bajan a la palabra yes y tocan el botón de encendido y comenzar el formato yo no lo voy a hacer en este momento yo voy a retroceder le pongo que no bueno gente ya cuando hagan eso su teléfono se va a apagar y se va a formatear completamente y el pin se la va a quitar o a desbloquear de esta forma pueden apagar o reiniciar o bien entrar al modo recovery a la vez bueno gente yo en mi caso pues yo la apago y aquí termino ya el tutorial esto lo hago solamente para que ustedes aprendan cómo hacer estos métodos cuando se encuentran o se roban un celular así de fácil o bien cuando ustedes propiamente ustedes ocupen de desbloquear su propio teléfono ya que por error o negligencia han olvidado su código bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima